como si se tratara de mi primera chamba haciendo alusión a la tendencia que se viralizó en redes sociales durante los últimos meses así mismo cayeron dos ladrones que asaltaron a los clientes de un establecimiento comercial en Buga en el marco del servicio de policía orientado a las personas y los territorios las autoridades del distrito de policía de Buga mediante un llamado oportuno por parte de la comunidad a la línea de emergencia 123 de la policía nacional lograron la aprehensión de dos personas por hurto los hechos ocurrieron sobre la calle 1 con carrera 11 en la estación de servicio estambul luego de que un grupo de personas que se encontraba departiendo en este lugar fueron asaltadas por tres amigos de lo ajeno estos tres angelitos se llevaron todo a su paso celulares joyas dinero en efectivo sólo les faltó llevarse la comida servida en la mesa lo más curioso de todo fue cuando estos ilustres personajes intentaron escapar los tres en una moto uno de ellos no se alcanzó a montar y se cayó del vehículo para colmo de males aunque se veía desesperado en busca de fugarse sus súper amigos sus amigazos siguieron su marcha y lo dejaron botado razón por la cual resultó detenido en la activación del plan candado y al parecer con información entregada por el primer capturado patrulleros de la policía aprendieron más adelante en el sector de mediacano a otra persona que estaría implicada en ese mismo asalto era un hombre que iba a bordo de una motocicleta pulsar negra la cual tenía alteración marcaria y también habría sido partícipe del hurto según explicó la policía al parecer estos sujetos vendrían desde la ciudad de cali y estarían cometiendo diferentes hurtos en esta municipalidad ayer en el municipio guadalajara de huga a la una de la tarde aproximadamente tres sujetos en una motocicleta llegan hasta la estación de gasolina de estambul ahí abordan a unos ciudadanos que se encontraban compartiendo y departiendo a quienes les hurtan sus pertenencias relojes cadenas y unos celulares inmediatamente la misma ciudadanía emprende la persecución contra estos delincuentes más adelante a capturan uno de ellos lo atrapan y posterior llega el cuadrante una vez se ordena un plan candado para generar la presión al parecer estos tres sujetos venían de la ciudad de cali y estaban generando diferentes hurtos en esta localidad inmediatamente la central ordena un plan candado y más adelante en un sector conocido como media canoa unidades de la seccional de tránsito y transporte dual le dan captura al sujeto quien es el conductor de la motocicleta y que también al revisar este automotor presenta alteraciones en el motor estos dos sujetos son dejados a disposición de autoridad competente en este momento se encuentran en proceso de judicialización sin duda la primera chamba de estos sujetos que ojalá sea la última porque ya están a la espera de que les definan su situación judicial el ámbito puntocom